Las autoridades ambientales recomiendan a la ciudadanía sobre la importancia de no consumir en esta semana mayores especies que se encuentran en vía de extinción y evitar incurrir en sanciones por estos comportamientos que están establecidos en el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia. Ad portas de celebrarse la Semana Sancta, tiempo de espiritualidad y reflexión, la Alcaldía de Barranca Bermeja, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, hace un llamado a la comunidad para que se abstenga de consumir iguana, tortuga y sus huevos, especies que se encuentran en vía de extinción y de esta manera disminuir las acciones del hombre que atentan ilegalmente contra la preservación del hábitat natural de estos animales. Bueno, precisamente durante la Semana Santa, en la época en que se hace el ayuno de carne, la gente acostumbra a consumir otros alimentos alternativos y de allí es donde entra el pecado ecológico y es precisamente consumir alimentos como tortugas y coteas, como otras especies, como también que son de agua, que en este momento pues están siendo muy perseguidas, como incluso los ñeques y otras especies, pero que son también carne. En ese sentido es recordarle a la comunidad que la tortuga y cotea es una especie en vía de extinción que es muy perseguida, muy apetecida por nuestra culinaria, especialmente en esta gastronomía ribereña. La comercialización de la carne y huevos de estas especies incide en su reproducción, porque de manera cruel los torturan al extraer los huevos, en otro caso los dejan estériles o les causan la muerte. Estas prácticas se encuentran establecidas en el nuevo Código Nacional de Policía. Además del Código de Policía, cualquier perturbación al equilibrio ecológico, a los ecosistemas, la venta y consumo de animales tiene una tipificación, pero también dentro del artículo 336 de la ley 599 del 2000 se contempla una sanción de 500 salarios mínimos para quien sea sorprendido cometiendo este tipo de delitos. La recomendación es que evite incurrir en estos comportamientos y si se trabaja de manera conjunta, es posible lograrlo.